acordeón de sol hilera de en medio tono de re menor canción amores de mayo de Enrique Díaz vamos a tocarla de manera sencilla para que te des una idea de cómo va esta canción observa los bajeos observa el fuelle o le pausa cuenta los botones hazlo por ti mismo no te lo voy a dar de papita recuerda que en estos tutoriales no explico botón por botón, dedo por dedo, hilera por hilera ni tampoco cuantas veces se tiene que presionar cada botón hilera 1, dedo 3, botón 5, presionar 8 veces pip, 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 ya se pierde toda la noción bueno aquí estas viendo como la estoy tocando, ahorita vamos a explicar parte por parte son cuatro músicas básicas las que forman esta canción muy bien vamos con el intro, el intro empieza en la nota de la primero identificamos el acorde de re, re fa la y re octavado, la de ahí partimos, observa como se abre y se cierra el fuelle y se exalta de botón en esos botones esta toda la canción lo puedes hacer octavado yo cuando termino esta figura la termino con dos botones, el de fa y el de la para darle un poco mas de fuerza y me gusta tocarlo siempre octavado para que tenga mas presencia el sonido utilizando el bajeo de re y ese se cierra con este arreglo lo puedes hacer largo o lo puedes picar varias veces ese botón también lo puedes usar sencillo, yo lo uso de tres botones el re grave, el re agudo y el re en la otra hilera después el siguiente arreglo es el que se usa después de la voz creo dedo por dedo cerramos esas dos notas y abrimos tres notas para cerrar el A cerramos dos notas abrimos tres y cerramos el A esto es para que caiga el bajeo correcto el A el A ese tercero Música Octavado Haciendo los mismos movimientos Haciendo los mismos movimientos Música Muy bien, vamos a ver el arreglo del final Es similar Se hace 4 veces Pero se cierra diferente el arreglo Música Aquí estamos a un dedo nada mas Para que lo captes un poquito mejor Música Música Aquí va el final Música Puedes terminar con el acorde Música Ahí hacer el vibrato con la derecha Con la izquierda O haciendo mucha fuerza en ambos brazos Para que tiemble el acorde Música Música Hay muchas variaciones de la canción Muchos artistas la han grabado Música Vamos a utilizar mas para los dibujos Música Seria eso, combinarlo Música Recuerda que cuando abres Estan separadas 3 botones y cuando cierras Estan separadas por 2 botones Los dedos Las octavas El re grave El re agudo El do grave El do agudo Música Música Hacia abajo Y hacia arriba Se practica Y asi hasta que se haga una costumbre En todo el diapasón del acordeón Música Si te gusta el video comparte Suscribete Gracias por ver este video Música